No lo puedo creer, no lo puedo creer. Yo tampoco lo puedo creer, doctor Pantoja. Me parece que Diego Blanco fue más rápido que usted y ya tiene conquistada a Panterita. De manera que no le busque tres patas al gato porque tiene cuatro. ¿Se calmará? ¿Me promete que se calmará? ¡Dimas! 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 ¿Dónde está Diego? ¿Dimas? ¿Quién te pasó? ¡Dime! Diego está ahí en el camerino de Panterita. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Con Panterita? ¿Acaso no te has dado cuenta que el flamante de tu novio tiene un enredo con Panterita? Es muy avantajado, no pierdo el tiempo. Oye, ¿qué estás insinuando tú? Yo no estoy insinuando nada. Yo estoy diciendo que Diego y Panterita se conocen más de la cuenta. Me la quitó en mis propias narices. En mis propias narices me la robó. Ay, no. Esa es una completa mentira. ¿Qué pasa? ¿Tú me estás mintiendo, Dimas? ¡Dime la verdad! ¿Qué pasa con Diego? No vayan a pensar que mi hermano y yo nos estamos volviendo incestuosos. Pero si no les digo la corriente, Dimas me hubiera quitado el antifaz y ustedes no hubieran podido hacer nada. No, él no te hubiera quitado nada porque ese tipo te toca y yo lo despedazo a golpes. No, Ricardo. No, esa no es la mejor manera de hacer las cosas. Yo creo que a Dimas se le espanta de otra manera y esa fue la correcta. Bueno, Aidee, sales conmigo porque es muy posible que él esté esperándote a la salida, ¿eh? No me desampares ni un segundo, Diego. No lo voy a hacer, hermanita. El único problema que tengo es que vine con Iluminada y ahora no sé qué hacer con ella. Pues si me dejas estaré perdida. No te pienso dejar, tranquila, ¿sí? Además, tú eres mi hermana y estás primero. ¡Diego! ¡Diego está ahí! ¡Diego! ¡Diego! ¡Diego, se puede saber qué haces aquí con esta mujer! Luego te lo explico, Iluminada. Por ahora solamente te puedo decir que esta señorita y yo estamos comprometidos para que yo la llegue a su casa esta noche. ¿Pero qué estúpida te estás diciendo? Tú no puedes dejar hablar en serio, Diego, no. Por supuesto que estoy hablando en serio, Iluminada. No, muchachos. Por favor, acompáñenme, Iluminada, para que no se quiera hablar. Vamos, tonterita. ¡No! ¡No! ¿Pero qué significa eso? ¡Diego está muy difícil conmigo! ¡No te lo dejes! ¡Yo estoy contigo, por Dios! ¡Ya no se puede ayudar! Ellos están ocupaditos, muchachos. ¡No! ¡Diego! 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 Fíjate, fíjate que no te está diciendo mentiras. Ese tipo me ilustró a mi conquista y se burló de ti. ¡Diego que está! ¡Diego que está! ¡Dio que I fucker! ¿Cómo es que o sea que me es que tome tanto el response de Santiago? ¿Vende que a gente a abundar? ¡No me puedo creer! ¡No! ¡No! Estaba convencida de que te encontrabas esta noche en la finca. ¿Cómo es que te apareces de pronto para ir con Iluminada a la inauguración del hotel y luego a la discoteca? Es que no puedo comprenderlo, Diego. Y yo mismo lo comprendo. De pronto me aburrí en la finca Y sentí el impulso de venir a cometer disparates Desbastantes disparates Porque todo esto ha sido una locura ¿Te quieres que tener, por favor? ¿Hasta qué hora sin casar vueltas y vueltas por las calles? Ah, lo hago para desvistar al enemigo No me extrañaría que iluminada o hasta el mismo día Se apareciera por la casa porque los dos son igual de porciados Vas a meter en tremendo lío por mi culpa Eso no importa, además lo hago con la mejor intención del mundo Porque lo que quiero es liberarte de Dimas Seguro que jamás pensé que fuera tan atrevido ¿Y no piensas en iluminada? Bueno, a veces ya a mí no me cae muy bien Pero es que me dio lástima con lo que le hiciste esta noche Y estaba bastante furiosa contigo Y contigo también, o mejor dicho, con Panterita Me imagino que si te agarras, me hará guisado de fíjala contigo A esta hora debe estar convencida de que nos estamos haciendo el amor Si ella supiera que Panterita es nada menos que tu hermana No, si lo supiera Dimas que casi me mata porque la arrebaté la conquista Te juro que daría cualquier cosa por ver de la cara, te lo juro Es que pago lo que sea ¿Qué es lo que te pasa a ella? ¿Ríes o lloras? Es que también me burlo de mí Porque estoy enamorada de él Toma No, tú sabes que no bebo Lo vas a necesitar, hermanita Además se va a hacer mucho bien, así que toma Bueno, ahora sí Cuéntame cómo va eso de tu enamoramiento con Dimas Antoja ¿Qué te pasa? No, no Hace mucho tiempo Desde que lo vi la primera vez Comencé a amarlo en silencio Ya sé, ya sé Ya sé que me vas a decir que es un vanidoso Un ególatra insoportable Un papá Como lo de mi expresión Yo lo sé Y me lo repito constantemente Lo que quiere es que haga Una estúpida, enamorada No sabe cómo controlarse Con todos sus defectos Lo sigo queriendo Yo no sé qué diablos tiene que me seduce Ya, ya ¿Quién lo sabe o lo sospecha? Sí Es muy malicioso y se ha dado cuenta Y claro Se burla y Me trata con indiferencia Pues yo no creo que eso sea lo que le hayas provocado esta noche, hermanita Al contrario Se volvió loco por ti Él es tan enloquecido por la mujer del antifaz La que canta y baila seductoramente Para complacer al público A él le gusta esa mujer irreal que se presentará en la discoteca Yo no le gusto ni le gustaré nunca Para nada Aire ¿Te das cuenta que tú tienes en tus manos un arma muy poderosa Para desquitarte de todos los desprecios que le imasen con ustedes? Sí Me di cuenta esta noche que pude desquitarlo Cuando te abracé y le dijimos que teníamos algo entre los dos Entonces ¿Por qué no seguimos con el juego, hermanita? ¿Estás loco? No, como la panterita no No me va a hacer ningún daño, pero a ti sí Estaba pensando que en lugar de perjudicarme muy bien me podría ayudar ¿A quién se sirve de verdad? Claro Sería el pretexto perfecto para que terminara encima No creas que no me apena que yo no pueda corresponderle a pesar de todas sus impensas Y ya que todo comenzó así, pues Por que no me dejamos de dar la vida Que todo el mundo piense que era plenamente convencido Estaba tocando de amores con la gran cantante, con la estrella de Lirisa Blu Sí Sería un buen escarniento para Dina Y la oportunidad para quitarte de encima, de ni nada ¿Pero te imaginas lo que pasaría si no está mal desentera? Ay, por favor, ingresa, no me importa que se entere Es más A veces pienso que eso es lo que quiero Que todos se enteren Que todos crean que estoy seriamente enamorado de mi panterita Nosotros sabíamos que lo pedí a fallarnos Y que estarías aquí como todos los sábados, tío Diego Y ibas a dejarte recolernos para llevarnos a donde mi mamá Bueno, terminen de desayunar y no se entusiasmen tanto Porque nadie les ha asegurado que vayan a verse con ella ¿Para qué les dices eso, mamá? Que sabes que no es cierto En este caso no vamos a tener paz en esta casa cada vez que los teneos tienen que ver a su mamá Bueno, niños No hice prisa que en unos minutos salimos, ¿eh? Por lo visto anoche llegaste a altos horas de la madrugada No te sentí Pues sí, es cierto Llegué algo tarde Y lo mismo pasó contigo, ¿no? ¿A qué clase de reuniones vas? Porque yo francamente no entiendo que una secta se desvele hasta esas horas Por muy extravagante que sea Tuvimos una reunión especial para recaudar fondos ¿Fondos para qué? Fondos para mantener su comunidad, mamá Igual que lo hacen las demás iglesias Eso no tiene nada deseado Señor, déjense prisa Hoy tengo mucho trabajo en la finca y no tengo mucho tiempo ¿Sí? Así que vamos ¿Ahora también iremos en la finca? ¿A quién no llego? Pues no sé qué planes tendrá su mamá con ustedes Así que mejor no me lo preguntes Si os gustaría salivar a don Gustino Hace tiempo que no lo vemos Si no quieres tener problemas con mi madre Mejor no digas eso Si te escucha es capaz de formar otro berlinche Vamos Diego Son los días iluminada ¿Cómo amaneces? ¿Cómo quieres que amaneces? Después de lo que me hiciste anoche ¿Qué me hiciste anoche? ¿Qué pide Diego? Nada, Felipe Nada Hablaremos en otra ocasión No señor, nada de eso Ahora mismo me vas a explicar tu comportamiento absurdo Iluminada en este momento tengo prisa por salir con mis sobrinos ¿Acaso no te das cuenta? Así que mejor hablaremos en otra ocasión ¿Tu mamá ya se levantó? Sí, pero no está en disposición de recibirlo en su cama Pues recibirá la niña porque tengo cosas muy importantes para contar Hoy no tiene por qué preocuparse por el hotel ni por nada Procuro disfrutar el día en compañía de sus niños Bien merecido tiene ese descanso No puedo olvidar que hoy comienza a funcionar el hotel Por lo menos tengo que dejar todas las cosas organizadas De eso me encargo yo Ya resolví salir del encierro de esta casa Ya hizo lo que tenía que hacer Ahora solo pienso en sus niños y nada más En ellos estoy pensando Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video